bueno 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 bienvenidos amigos de canal shawarma soy kiko loman y hoy estamos en el total world warhammer wow pedazo de juego y estamos en una batallita un tanto especial vale y es que estamos en una uno versus uno acompañado de nuestro amigo a traer muy buena a rael hola muy buena y nada un tanto especial porque atraer vale tiene al nuevo enano blanco vale no es así a rael el enano blanco y grom vindal el enano blanco exacto y bueno hemos decidido vale traer pues este vídeo al canal en el que os vamos a traer prácticamente todas las unidades nuevas de pieles verdes y de enano vale la gran mayoría de las unidades buenas vamos las malas siempre las malas las dejamos para los malos y nada eso vamos a probarla un poco y tal os vamos a traer una batallita aquí para enseñaros las unidades y probar a ver qué tal son a ver qué tal se nos da no pero bueno pues venga pero vamos a posicionar un poco las unidades y la enseñamos un poco venimos por aquí estas unidades hacemos un grupito perfecto perfecto vale pues venga perfecto vamos allá venga pues vamos a empezar por ti primero vale vemos aquí esta unidad de cañón lanzallamas vale y esto es que la mejora esta es la mejora o si esto tiene que ser una vez 6 pero este y ya están disparando por ahí un momentito vale eres activado el fuego ahora mismo no van a disparar y bueno vemos por aquí vale barba larga otro barba larga vemos aquí a guerreros del paso del fuego del dragón claro que es guapo la verdad es que estas hachas con fuego intimidad un montón más barba larga más barba larga y llevar para larga con los enanos aquí es algo común y aquí estoy viendo a estos guardias de la puerta de la cumbre vale martilladores y tenemos aquí al enano nuevo vale agrón brindal perfecto el enano blanco los matadores que no merecen la pena los del movimiento de renombre porque son incluso un poquito peores que los otros ajá lo que tenía era más poder de penetración de armadura pero todo de nada un poquito peor claro para equilibrarlo con más penetración de armadura si no ya se cargaban cualquier cosa y bueno estas unidades de aquí rebaño de garrapatos vale eso no los vejo claro estará bueno tú los dice venga vale vale y mientras voy enseñando yo lo mío por aquí pues vale tenemos estos rebaños de garrapatos tenemos esta unidad de peña de colmillos rotos vale que se supone que élite en caballería la verdad que están bastante guapos ahora que los enanos ahora les han puesto una velocidad muchísimo mayor pues mira aquí por río ya un montón vamos y yo supongo que estas unidades a lo mejor claro vendrán mejorada no es no serán en general digo yo velocidad 26 bueno por aquí pues fijaros tenemos a estos guerreros orcos tenemos guerreros orcos esta unidad es nueva vale son merodeadores odiosos vale aquí tenemos a scars nick vale este es mi general acompañado aquí de un garrapato con cresta puntiaguda tenemos además martillo de gorko vale lanzapiedras goblin también unidades nuevas tenemos una reina vale reina la reina araña arañar o digamos que sea será una versión mejorada de la ranar o normal los asesinos carmes y orcos negros vale pero también que una unidad mejorada y estos son los chiflados de los ocho pico vale también unidad de infantería y los chicos del señor de la guerra goblin nocturno también y por aquí me falta una unidad de arquero vale la flecha oxidada arquero goblin nocturno también en fin veremos a ver ahora ellos por lo pronto sigo sin ver tus unidades supongo que saldrán sí sí van a salir ya que las he parado para vale 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 pues bueno pues entonces si quiere le damos un poco venga empezamos ya la partida venga perfecto bueno pues vamos a quitarle eso es la verdad que como alcance de estas catapultas no están nada mal bien pues voy a acercar un poco ya está ya lo tiene que estar bien ahí está sí sí es verdad disparando ya aquí tela excepto los de renombre que está en el centro explodores de bookman guapísimos sí sí mucho están muy guapos y los de renombre que tú ahora mismo no está viendo son los asaltadores que pusieron antes asaltadores de ursuan pues vamos a darle un poquito al ataque vale acércame por aquí también vale acércame por aquí también y quedé pegando coño todo lo que me ha salido de ahí asaltadores sí pero mira cómo corren los chavos que corren más ¿no? eso es el cobón eso es el cobón es el cobón que se levanten se levanten eso es el cobón ¿qué? 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 Joder, macho, ¿cuántas unidades de Jace tienes tú? Una poquita Vale, esta unidad, fijaros, sale un círculo y es que reduce el ataque, la velocidad, ¿vale? La verdad es que no está nada mal Tenemos también los asesinos carmesí, son los orcos negros, digamos Mira, aquí va a entrar con Pindall ya al cuerpo a cuerpo 4.5 minutos ¿Estás listo para descargar? El círculo está listo ¿Estás listo para descargar? Crían de araña, ¿pero qué? Eso ha salido ¿Qué ha salido de la araña? De la araña reina madre esta La verdad es que está, que no vean Esto es lo malo de los genales, que se quedan quietos por tiempo Eh, me está huyendo la... ¿Cómo está el enano ese? El enano este lleva 24 vagas Es que está gustando junto con los martilladores Entonces por eso, claro, los martilladores matan mucho Y no le dejan matar, el enano este Wow, vaya tela Ahora eso me afecta más a mí que a ti Es que es una habilidad Sí, por lo visto Juegue con la araña Pero es que no se mata Le estoy disparando así todos los valleteros Le estoy disparando así todos los valleteros ¡Está cargado! ¡Está con la arañita, con la vida casi entera! ¡La verdad es que no veas, picha! ¡Es bueno el enano ese, eh! ¡Es la reina madre! ¡Es la más cara, creo que eran 2200, no me haga mucho caso! Pero está por ahí, por ahí. Y es que estos merodeadores tienen una habilidad que ralentiza, ¿vale? El movimiento, la velocidad de ataque. Merodeadores odiosos. La verdad es que aguanta un montón este Grom Rindal S. A ver, algo de exclusivo, tenía que tener un arco bueno. ¡Hombre, a ver! Pues mira, los pieles verdes la verdad es que no me han disgustado. Tienen una variedad un montón. un montón de buena tía que es que probamos ahora alguna pero al revés venga va va sí 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 claro venga este estamos aquí un vídeo probatorio chavales de sí 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 pues mira están si quieres si estoy mirando las estadísticas aquí la verdad es que estos orcos negros digamos los asesinos carmecí han hecho muy buenos números la araña también veis los garrapatos esto no están mal en valen 500 puntos creo el carlapato trata 650 no pero creo que eran 500 puntos en garrapatos saltarines 550 o 550 vale vale los aulladores lunares son los que valen los 500 ajá vale 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 y por aquí los tuyos el grom brindale este ha hecho 71 y eso porque iba acompañado de los martilladores y los martilladores se han cargado un montón de gente o los martilladores han sido brutales bueno lo que me estoy fijando yo ahora es que la luna torcida y los pieles verdes son exactamente igual solamente que los pieles verdes tienen dos señores más ajá sí prácticamente los pieles verdes te lo trae todo creo sí sí a excepción a excepción del char ni este es carnís o como se llame pero yo creo que es lo mismo está también pues mira así no merece la pena lleva ni la luna torcida ni la mano sangrienta y el gran andro solamente merece la pena por los fantasmas esto ahora lo comprobaremos bueno entonces tú te va a coger pieles verdes no vas a probar y la nueva mitad de también y prueba los fantasmas de que está venga venga vamos a coger el clan algo en este y bueno venga a ver vamos a probar vale bueno mientras ahora mientras vamos escogiendo y eso voy a pausar y ahora volvemos otra vez en el campo de batalla te parece venga y bueno chavales otra vez estamos aquí vale esta vez voy con los enanos esto y el atraer nuestro amigo vale pues ha cogido pieles verdes también ha cogido unidades nuevas vemos aquí a esta reina araña ahora nada lo que hemos visto en la partida anterior la verdad muy buena y bueno diferencia pues yo he cogido este giro martillo celeste giro bombardero también elegido más o menos unidades que no hemos visto anteriormente estos lazagobly vale lanza agravios la verdad que esta unidad está muy guapa tío está muy chula y barba larga es una unidad de matadores vale esta unidad de matadores del espinazo del dragón aunque según arra el no compensa tanto no arraig si yo se lo he visto a mucha gente que se quejaba siempre de que no compensaba y aquí pues tenemos a estos mineros de ex vale con carga explosiva también otra unidad de renombre otra unidad nueva así que bueno vamos a darle bueno y lo que prácticamente sólo puedes coger barbas largas y sobre la verdad es que para los digamos que los ejércitos de la batalla con 12 mil 400 puntos tienen unidades muy buenas pero de infantería de infantería de infantería pero un poquito carita la verdad un poquito cara las cosas como son pero bueno si al final no encontraban por lo de siempre ganaron infinidad numérica y nosotros con más en este caso más o menos igualado porque ha cogido muchos grandotes orcos y míralo aquí están las ya me tienen instalto materno que les estés el tito materno Y los garrapatos, tú decías antes que valían 500 puntos. Y es que yo lo estaba confundiendo con otros garrapatos que hay. Los que valían 650, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. ¡Prepárate a Bobby Run! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Nos nada puede impedirnos! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡No es verdad! ¡Sí, la carga toda ahí! ¡Ah, me ha dado la vuelta! ¡Está muy bien, tío! Sí, sobre todo lo bueno ha sido poder sacar las aranjitas, una unidad más que poder rodear. Sí. Sí. ¡Para tener clarión! ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! Y después, ahora que me explico, las aranjitas en realidad solo valen para atacar a unidades de catapultas y demás. Y de más que no debemos defender. pues sí, las arañitas estas están muy bien pobre minero no Oh, es como cortan estos tíos, los orcos cortó el campo de batalla. A ver, a la araña, ¿eh? Sí, sí, todavía le queda un montón de vida. Buah, impresionante, tío. Voy, pobre enano. Está pasando lo mismo que en la otra batalla, que ahí se ha puesto todo muy disperso. Sí, porque se van, vienen. No, yo lo que estoy pensando es que los killeos verdes, por su velocidad, se pueden ocupar el mapa, pero es que, no sé, tío, los enanos aguantan muy bien, pero se han puesto a hueito. Claro, se ve lo que tú dices, se desperdican para todos lados. Sí. Madre mía, está aquí el fantasma que no vean. El fantasma aguanta, ¿eh? Madre mía, los hí? Madre mía, ya sí! Madre mía, llorada, no ven. Madre mía, llorada. ¡Adiós! ¡Listro! ¡Listro! ¡Move! ¡Listro! 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 ¡Muy bien! ¡Listro! Impresionante lo que está aguantando esta araña. Soy Mara HowardМ netusa. Claro, los ustedes Sverige Verde no tienen hemes de magia, sino que también se poderían cargar faltando el ataque en un momento. Estoy intentando atacar al héroe, ya caído esto... tiene mucha variedad tío los pieles verdes yo creo que lo han mejorado no vea cómo aguanta el enano no ¡Impresionante! ¿Solo te queda eso? ¡Eso, eso! ¡Parece! ¡Increible la araña, tío! ¡Vamos a abrir la araña! ¡69 va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos la araña! ¡Vamos! ¡Va aquí la araña! ¡Vamos! 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 guapa muy guapa tío mejor con negro lo que más matado si esa unidad muy buena en los asesinos carmesíes o los orcos negro mejorado son bastante bueno por la verdad que han aguantado muy bien claro la mayoría de los orcos han hecho los grandotes orcos y lo mejor con negro esto la mayoría de baja y tú pues el giro costero belegas y el rey y un martillo de hierro fantasmita que ha aguantado hasta el final sí en fin chavales pues esto ha sido más o menos un pequeño vale pequeñísimo vídeo hemos visto al al enano no al enano blanco al grom brindal vale gracias a nuestro amigo arrael que es decir es decir que tiene un grupo en sting bastante bueno comunidad guajamel nos hacía traer y nada es un vamos un grupito vale es un grupo de sting bastante guapo la verdad es que hay una gente maravillosa grande que es más grande que los de fit game para que después diga que son la comunidad mayor en españa y bueno a veces los que se más se oyen se creen que son los mejores no pero bueno hay gente muy buena también y no solo son grandes hay gente letra también muy buena y nada últimamente preguntan mucho para gente para jugar campaña es que eso el grupo de sting lo bueno es que te encuentra gente más o menos con tus mismos gustos y puedes encontrar una buena comunidad unos buenos amigos pues pasa estos ratos no que al fin y al cabo de eso se trata los juegos no para crear discordia sino para entretener y hacer buen grupo y un juego pega mucho la comunidad lo tratamos también tenemos guard guard sanders y muchos más vamos y también tus vídeos los ponemos de vez en cuando cuando hay un vídeo bueno muy bien muy bien así que bueno a rael un placer tío nos vemos la próxima hasta luego chavales